Más al canal, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper, súper bien Yo también estoy muy, muy feliz de estar Un nuevo día junto a todos vosotros Si es nuevo por primera vez Y nunca me habías visto Mi nombre es Estefi, te doy la súper, mega Bienvenida y espero que te quedes aquí Junto a todos nosotros Sí, amores, cojo cámara en mano Y os vengo a traer Una sala de vídeos muy, muy, muy chuli Que me habéis estado pidiendo de rebajas Vídeos de novedades Rebajiles, ¿vale? Así que en esta ocasión el primer vídeo De pistoletazo de salida de esta Saga de vídeos es de La tienda de Verska, que también me lo has Estado pidiendo mucho en comentarios Que os hiciese otras tiendas Aparte de Primark, así que como vuestros Deseos son órdenes, pues yo aquí Estoy cumpliéndolos, espero Que os guste mucho, que si es así, ya sabéis Que me dejéis muchos, muchos, muchos likes para que yo lo sepa Y siga grabando más vídeos Que compartáis el vídeo, así llega a muchas, muchas Más personas, que me sigáis por Instagram, que lo tenéis, sabéis En la cajita de descripción, también os lo estaré Dejando por aquí Y ya está, creo que no os tengo Que decir nada más por el día de hoy, que os mando Como siempre, mil besazos Y que nos vemos en el Próximo vídeo, chaido Bueno amores Vamos a comenzar con esta parte Que he visto de rebajas en la sección De vaqueros, que estaban casi todos a 9,99, el precio original Es 19,99 Y son unos mom jeans Que me gustan mucho, porque son de cintura alta Si es verdad, que la parte de debajo No son pitillo, pitillo Son rectos, pero tampoco son demasiado anchos No sé, si nunca os habéis probado Un mom jeans Probadlo, porque sientan muy bien Son muy, muy cómodos Y oye, ahora para ver, Anito Si te quieres poner un vaquero Y no ir así como una putifarra Literal Pues estos están muy bien Y había de todos los colores Como podéis ver En negro así gastado En color vaquero gastado En gris también estaba También en color vaquero Más clarito aún Como podéis ver en este de aquí Por ejemplo Y había un montón, un montón de tallas Hasta la talla 42 Creo, si mal no recuerdo Vale, y tengo que decir que Oye, muy bien Para un vaquero de Bershka Que suelen estar Pues a partir de 20 euros en adelante Pues mira Por 10 euritos Pues te haces con un par Y ya tienes Porque tengo que decir que Siempre se va a llevar estos mom jeans Bueno, no sé si siempre Pero que tengo que decir Que no es que la temporada que viene No se va a llevar Y si no se lleva Da igual Yo tengo cosas de hace muchísimas temporadas Que me las sigo poniendo Y da igual A mi Si me es cómodo Y me gusta Pues yo Oye Lo sigo llevando Así que como podéis ver Variedad Variedad de vaqueros A 9,99 Y luego por aquí He visto una sección Así como de falditas Que también me llamó la atención Y esta estaba A 19,99 Y rebajada A 15,99 No había gran diferencia Pero bueno Es una falda pantalón Que es lo que me ha gustado Porque bueno Es bastante cómodo Por si yo que sé Si se te cae algo Lo que sea Pues que no se te vea todo Así literal Y suelen ser muy cómodas Luego he visto esta otra Que tiene así como un fruncidito Con unos botones Es como un poquito Más arregladilla A cuadros También me ha gustado Luego he visto Estas así como elásticas Es como una especie De tela de canales Se podría decir Y había un montón de colores El precio es de 5,99 Y estaba en este color Como arena En fucsia Creo que estaba En un verde limón En negro también Luego estaba Estos pantalones Que era de la colección De Batgirl Creo que se llama Esta cantante No me hagas mucho caso Pero lo había escuchado Y estaba 17,99 De 25 y pico Que estaba No me ha gustado Las cosas como son Pero bueno Yo lo enseño Porque he estado en el burro Luego esta falda Si que me ha gustado mucho Estaba a 5,99 Del precio de 16 euros casi En color rojo Era como un rojo Así como naranja Me gustó mucho Luego por aquí Camisas Sabéis que yo soy fan Fan de las camisas Y el precio estaba A 9,99 Y me gustó mucho Muchito La del principio de color Así como azul cielo Luego esta rosita Pastel También me gustó mucho Es como un crop camisa Como le digo yo Porque son cortitas Vale No son de las camisas largas Y estaba 7,99 De 15,99 Y luego esta Así simulando Como un cielo Estaba 7,99 Me gustó mucho Luego he visto Esta blanca Que también me gustó mucho Porque cuando son así De simil satén Siempre me las suelo llevar Porque Sientan Muy 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 bien Al cuerpo Y esta El detalle que tenía Es que tenía como las mangas Así bastante abiertas Vale Tenía como un par de lacitos Pero el toque era Pues que estaba al descubierto Casi todo el brazo Y me gustó mucho Porque oye Lo vi Pues eso Lo vi como muy original Y el precio 7,99 Luego pensé que esta falta Estaría de rebajas Pero no No están rebajas Así que no os lo he enseñado Luego sección de vestiditos Sabéis que me encantan Los vestidos Los monos Suelen ser muy cómodos Muy fresquitos Para esta temporada Entonces he visto Bueno Todo este burro Que os lo voy a enseñar 15,99 Este rojo Me gustó mucho Es así Pues con la cinturita Con Bueno la cintura No es como con la parte Del pecho Así con elástico Tiene como su fruncidito Y demás Es de cuello barco Como le digo yo Que lo podemos poner así A los hombros No sé Me gusta mucho El precio es de 9,99 Este es otro diferente Parece igual Pero no Vale Tenéis que mirar Porque hay muchos Muy parecidos Pero no son iguales Luego he visto este otro En color blanco Así como muy muy vicenco Este ya es un poco Más atrevido Vale Porque es Ahí como con la cintura Al descubierto Casi todo Pero bueno Oye Mira es bastante cañero El precio es de 17,99 Luego este verde También que me ha gustado mucho Es así como Más tubo Más al cuerpo También con esas mangas Que las podemos poner normales O más hacia abajo Vale Luego este negro Que es también así como Ajustadito en la parte de la cintura Bueno este era un mono Si es un mono Y estaba 15,99 De 25,99 Bueno este blanco Es el mismo Más verdes Luego he visto este otro Así floripondio El precio es de 17,99 También con un fruncidito En la cintura En la cintura Como pues eso Como para estilizar Un poquillo Y luego he visto Unos vestidos De vaquero De vaquero De color rosita Rosita Pues eso Rosita pastel Rosa muy clarito Sin mangas Así como cortado Pues con tijera Con sus bolsillitos Y todo Que me ha gustado mucho El precio es de 15,99 Y es Oversized ¿Vale? Porque la talla por ejemplo Era XS Y tallan bastante grandes Luego este He visto otro Así descubierto La barriguita Este es un mono Que tengo que decir Que me ha gustado mucho El precio es de 15,99 Luego me ha gustado mucho Mucho este blanquito Porque lo he visto Muy fresquito Este es algodón Hiper, hiper fresquito Muy fluido Y venía así como Con unas pequeñas No sé si eran fresas O flores Creo que son flores Es mucho caso ¿Veis? Este por ejemplo Es muy parecido al otro Pero no es el mismo ¿Vale? Entonces por eso digo Que tenéis que mirar Porque Claro Son muy parecidos Y como son así como De florecitas De pintitas Y tal Pues parecen igual Pero no son iguales Y el precio es de 15,99 Y el precio original 22,99 Tengo que decir Que estos blanquitos Tanto uno como otro La tela es muy muy fluida De estos Que te lo pones Y que parece que no llevan nada Pues así literal Luego he visto este otro Así como con la tela De una camisa Pero lleva la cintura También al descubierto Bastante cañera El precio es de 15,99 Y original 25,99 Luego he visto también Algunas sandalias en rebajas Como por ejemplo estas Que vienen con un poquito De plataforma Son así como estilos Sandalias Chanclas diría yo Porque no las utilizaría yo Como para salir Las utilizaría de diario Se podría decir Y el precio Es de Creo que de 15,99 Si mal no recuerdo Si Y el precio original 35,99 Luego he visto estas negras Que me gustaron mucho Que sabéis que están En casi todas las tiendas Que viene con un poquito De tacón Vale Y son así como especie De chancla también Pero con tacón Y son un poquito Más arregladillas Y el precio Es de 15,99 Vale Estas negras Si que me gustaron mucho Son un poquito Más de mi estilo Luego he visto Estas otras De color beige Y color negro Estas negras También me gustaron mucho Porque viene con el detalle De arriba Que no sé Que le da Un toquecillo El precio también 15,99 Rebajadas Y luego estas De color beige Como un blanco roto Se podría decir Así con el entrelazado Cruzado De la tira De delante 15,99 Y también con un tacón Muy muy pequeñito Vale De estos bebés Que les digo yo Que son Son bastante cómodos Luego he visto Este vestidito amarillo Que me ha gustado mucho Con sus tirantitos No sé También muy Bueno vestido No es un mono Perdón No sé Muy fluidito Muy cómodo Se ve 15,99 Y había un montón Tengo que decir Que había bastante Y no sé Me gustó mucho este Luego he visto Este otro Que me llamó muchísimo La atención Por los tirantes Que tenía Así como con Como con brillantitos Ahora lo veréis Es como una especie De De esta tela Con hilo Así como doradosa Sabéis Bueno este estaba roto Que me di cuenta Que estaba roto Y digo Será Si Y luego dije No no Está roto Ahora os lo enseño mejor Mirad Los tirantes Que bonitos Le da como un toque Sabéis No sé Es verdad Que el color Así tan brillante Azul Cielo No me termina de cerrar Si hubiese sido negro Por ejemplo De raso Sería puntazo 15 con O sea 17,99 Luego estaban Estos así de cuadros Que también se han llevado Mucho Estaba 15,99 Y luego he visto Este blanco Con la espalda cruzada No se aprecia muy bien En vídeo Pero tengo que decir Que el vestido Era precioso Precioso Era como así De simil Como de satén Se podría decir Y la espalda cruzada Muy muy bonito 15,99 Y no sé Esto por ejemplo Con las sandalias Esas negras Así estilo chanclas Con el taconcillo Lo he visto Bastante No sé Bastante ponible Y luego Más Sandalias Estilo chanclas Se podría decir Son como un estilo De Sí porque son De estas de plástico Sabéis No sé si es para la playa O para diario mismo También se podría decir Estaban todas Estas a 12,99 Son las mismas En diferentes colores Está en naranja En negro Y en lila Que sabéis Que se lleva mucho El color este Lila pastel Sabéis que está En temporada Y luego Os quería enseñar Un vestido Que he visto por ahí Que me ha gustado mucho Me ha llamado la atención Que es así como Con un fondo Azul cielo Con unas flores rosas Me parece A ver si lo podéis ver Si es este Y no sé Me gustó mucho No estaba la etiqueta De la rebaja Pero estaba rebajado A 9,99 Porque luego En el mismo vestido Y me aparecía 9,99 Que ahí ponía 12,99 Así que Nada amores Espero que os haya gustado Que si queréis Segunda parte Pues ya sabéis Que me lo dejéis en comentarios Y muchos likes Os quiero Hasta la próxima Bye